¿Qué es lo que tratamos de identificar? Lo que tratamos de identificar entonces es, utilizando diferentes herramientas de neurociencia conductual, identificar cuáles son y cómo funcionan diferentes regiones del cerebro, cómo se coordinan para utilizar la información de suprimir el miedo para obtener una recompensa. La posible aplicación de algo como esto que hacemos en el laboratorio para humanos podría ser el tratar de ayudar a mejorar los tratamientos en el estrés postraumático, ansiedad o inclusive depresión, en donde existen estas emociones que toman al individuo y que no pueden dejar de expresarlas. Por ejemplo, el caso del estrés postraumático, un miedo exagerado. La idea de estudiar este conflicto motivacional que platicaba para aplicarlo al estrés postraumático es ayudar a ver cuáles son los mecanismos naturales del cerebro que son necesarios para inhibir el miedo. Entonces, posiblemente una persona que tiene estrés postraumático o ansiedad, su cerebro funcione de una manera tal que no permite que se inhiban o que se supriman los miedos. Esto es importante para tratar desórdenes emocionales como el estrés postraumático, ansiedad. Pero no hay que olvidarse que el miedo es una función que nos ayuda a poder evocar respuestas de defensa ante una amenaza y que esto ayuda a la supervivencia. Entonces, la intención no es inhibir el miedo en todos los individuos, sino lograr un balance adecuado para que no exista ni un miedo exagerado ni una búsqueda por recompensa exagerada.